Hola que tal, yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal, vengo con un producto terminados Tengo aquí un bolsón que no vea, deciros que no está todo, aún así tengo aquí un montón de cosas Y hoy no voy a separar, voy a ir sacando tal cual y lo voy a enseñar todo junto, tanto lo de limpieza Como lo que es cosmética, cuidado personal y tal Lo primero que os quiero enseñar es el ambientador este de Mercadona, el Home Moment El blanco que salió nuevo como para el día de la madre La verdad es que no sé si sigue o no, no me he fijado A mi me ha gustado mucho, es el típico delicado, traía dos recambios, creo que valía 7€ Y bueno, el primer bote, mis hijos me lo derramaron Que yo ya lo sabía que corría peligro, pero bueno Es que lo que tiene tiene tres niños, que es que todo lo toca Y no he podido comprobar lo que dura, porque el segundo pues lo tengo puesto de hace poco Como os digo, no he podido todavía comprobar lo que dura, pero bueno A mi el olor me gusta muchísimo, huele como muy floral y a limpio y tal Y me gusta muchísimo, pero como os digo no sé si está, ¿vale? Y bueno, Mercadona y creo que costaba 7,50 o una cosa así No sé si está, porque como os digo fue para el día de la madre Y ahora voy por la bolsa que la tengo aquí Y está un poco petada Bueno, el detergente que uso casi siempre Es el de Marsella normal, de Mercadona, el de 46 lavado Y es que, ¿para qué cambiar? Si es que me va bien, me gusta Y ya os digo, casi siempre es el que uso Huele, pues un olor, pues normal, no es que huela un olor que tú digas ¡Wow! ¡Qué bien huele! Pero bueno, como después le pongo sualizante, pues me da igual Y bueno, pues barato, bueno y bonito Así que lo recomiendo De este lo hemos gastado, pues, 50.000 Porque es lo que tiene, pone tantas lavadoras y sé tantas Bueno, el sualizante este también, el azul del Mercadona Pues a mí es que me gusta mucho también Este huele genial, barato también, bueno, bonito, barato Y me gusta, la verdad es que me gusta El azul concentrado de Mercadona Así que, pues eso, igual, también hemos gastado mogollón Este, creo que se le dio un tamaño de 80 lavado Y va genial Yo creía que esto ya lo había enseñado Porque lo gastamos hace tiempo, lo gastamos súper rápido Pero es que estaba en la bolsa, entonces ya no sé qué ha pasado No recuerdo si os lo enseñé en terminados o no Bueno, el caso, este venía en una caja de esta De suscripción Huele muy bien Y nada, es este que es origen natural Sin colorantes, ni blanqueadores Ni blanqueantes artificiales De jazmín, fresco y lavanda Y va muy bien, pero Para la rapidez en el que gastamos nosotros El detergente Pues no me merece la pena Porque era bastante carete Y bueno, bien porque, como os digo Me venía en una cajita de suscripción Pero ir a cosas hechas a comprarlo Pues no Si estuviera de oferta o tal Pues sí Pero bueno Me ha gustado mucho Pero como os digo Es carete Entonces pues con el de Mercatona Hago el mismo baño Quita grasa Bueno, de este gastado también 50.000 quitas grasas Porque es que es el que más me gusta Es el de Mercatona también Como veis aquí de Mercatona Hay un montón de cosas Sin espuma Perfume de limón Y me encanta Me va genial Tanto para limpiar la cocina Como para las manchas Como para lo que queráis De verdad que va genial Incluso mancha muchas veces Los niños me han manchado A lo mejor la mesa Me han pintado Y con esto ha salido ¿Vale? No han sido pinturas así Muy exageradas Pero va muy bien Y es que para qué cambiar La verdad es que me gusta mucho Y... Y bueno Pues es que está muy bien de precio Yo he probado también Otras marcas que me han gustado mucho Pero son bastante más caras Entonces pues de momento Pues para qué cambiar Gomina Esta es de Salva Es la 4 Extra fuerte Pues una gomina No me hay corriente No tengo mucho más que decir También de Mercatona Yo uso para mí la 3 Esta es la 4 Yo uso la 3 Que es para método curly Y va genial Así que... Pero a esa no le ha gastado todavía Luego esta Que es Strain La 6 Esta no le gusta tanto a Salva Dice que es demasiado dura Ya veis Pues el número 6 Es la más fuerte Yo creo que tiene Y bueno Igual es que Nosotros usamos la gomina De Mercatona Y sin ningún problema Son low cost Y la verdad es que es genial Mascarilla Tengo aquí 3 envases Hemos gastado muchos más Pero bueno Lo he dejado para Hablaros de ellas Estas son las que son Negras reutilizables Que están también de Mercatona Yo las compro La verdad es que hay Muchísimas veces Otra vez las compro en Alifré Otra vez las compro En Amazon La verdad es que Donde pille Pero bueno Mercatona compro bastante Estas son lavables Tienen 15 lavados Y muy bien Me gustan muchísimo Me resultan comodísimas No me tiran de la oreja Son con las que mejor Puedo respirar Porque con las FFP2 Me ahogo No puedo Y con estas voy genial Y nada Pues me gustan mucho Y he repetido Un mogollón de veces Y como digo Son lavables Tienen 15 lavados cada una Y trae 5 mascarillas Y también son súper baratas Y me parece que están súper bien Y son comodísimas Luego las infantiles Estas higiénicas También van geniales Estas son de 6 a 9 años Pero están muy bien Porque trae el adaptador Para ponértelo aquí La bonita esta Que te la pones aquí Y van genial Son de color así verdecito Lo he enseñado Un montón de veces Y a Leo Le van muy bien Y bueno Pues genial Muy cómodas también para él Él no debería llevar mascarilla Pero la lleva porque Yo quiero Y porque se ha acostumbrado Y bueno Pues genial La verdad es que muy bien Luego salieron las nuevas Estas ¿Qué es lo que hay aquí en papel? Las nuevas estas Que son nuevas Que también hemos gastado ya Varios paquetes Les he certificado Que son también La FFP2 De niños Trae 3 unidades El precio No me acuerdo muy Como era Pero bueno Las compras lo podéis ver Y la verdad es que Van genial También trae Que pues esto se lo voy a sacar Que está aquí Un adaptador para ponérselo Detrás Un ganchito de estos Mirad ¿Veis? Y le van genial a Leo De tamaño Muy 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 bien Un ganchito no Trae más de uno Y le van genial Le adaptan genial A la carita Y genial Y también se pone el adaptador Detrás Y van muy 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 Son de color azul oscurito Y de verdad Que están súper bien Y luego agazo esta Que no sé dónde son De esta he gastado 50.000 No sé de dónde son Estas no son de Mercadona Creo que no Creo que estas eran de Aliexpress No me acuerdo El caso es que Estas creo que me salieron muy malas Se le rompían la goma Y bueno He gastado un sinfín infinito Como todo el mundo supongo De mascarilla Pero bueno Solo tengo esta pequeña muestra Para que Para eso Para enseñarosla Y para que Sepáis mi opinión Más cositas Bueno Gasté este gel Desconozco Si está todavía O como le han cambiado El formato a todos Es un gel De aceite De baño Para pieles atópicas Y me ha encantado Mirad A ver si podéis ver ahí Vale Para que veáis El título Me ha encantado Yo estaba en pleno Brote Y tenía la piel así Que me picaba todo Y tal Y me ha venido genial Es como un Aceite En realidad No es como un gel Es como un aceite Súper denso 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 Muy espeso Que tú te lo pones Porque yo Me lo pongo en la mano Yo no uso Nosotros no usamos No usamos Esponja Todos nos duchamos Con la mano Vale De hace ya Bastante tiempo Entonces Me lo pongo en la mano Me froto así un poquito Y ya hace espuma Y ya me doy por todo el cuerpo Y es muy suave Bastante respetuoso Con la piel Y me ha ido muy bien No me pica Porque yo soy muy délica Para los geles Y me ha ido genial Y seguramente repita Ahora mismo tengo otro que También del maloctológico Y tal Que lo he cogido en Amazon Un pack Que también nos está yendo muy bien Ya os lo enseñaré Pero bueno Este me ha ido muy bien Y seguramente Cuando me quede sin gel Repita Ese es como os digo Gel aceite de baño Maravilloso De verdad Y maravisísimo Bueno Por aquí sale El vexito Que está Porque este se le pega Este trae un Un precinto Y cuando le quitas el precinto Se le queda topegado Pero bueno Es un colutorio Que es el que yo Uso casi siempre De la marca Bexident Que me gustaba muchísimo Es especial en cías Para uso diario Proviene en sangrado Y la inflamación Por gingivitis Antiséptico Triple acción Antiplaca Remineraliza Y protege el esmante Y acción prolongada Y yo compro siempre Es sin alcohol De la marca Isdream ¿Vale? Yo compro siempre El pack que viene Como un pack ahorro Que viene en la pasta de dientes Y esto no suele ser barato Suele estar entre 13-14 euros Pero bueno Me va genial Me lo recomendó El dentista Y lo uso Desde entonces Y he gastado también varios Yo esto lo pongo En el irrigador Y me lo paso Por toda la boca Y ahí me ha todo paro Un tiro La última vez Lo escogí En Aliexpress Porque ya sabéis Que Aliexpress Envía a España Ya en 3 días Y tal Y una farmacia ¿Vale? Que estaba en Aliexpress Una farmacia normal y corriente Si queréis ¡Uff! Acabo de tener una cosa Os pongo el enlace abajo No es que estuviera Excepcionalmente barato Pero estaba como 2 euros más barato Que en Amazon Y cuando me llegó Lo enseñó por Instagram Que os lo dejo por aquí Para que no esperáis Todas las cositas Que os enseño Cuando me llegó Venía la caja Llenísima de muestras De todo tipo O sea Exagerado de muestras Así que muy bien Por la farmacia Era como nueva En Aliexpress Y súper bien Súper rápido El envío y tal Y bueno Lo cogí ahí Porque estaba más barato Que en Amazon Así que muy bien Y luego pues Lo mismo como os digo La pasta de dientes Que también he gastado Un montón Como os digo Tiene un 20% gratis Como un pack Y es igual Es lo mismo Pero en pasta de dientes Y también pues Me gusta mucho Más cositas De esto El desodorante este de edad He gastado también Como 4 ya Porque me pedí Un pack a oro De Amazon Que no sé si me costaron 4 euros 6 desodorantes O sea Una burrada De barato Tirado Son de los chiquititos Son de 150 mililitros Pero bueno Están genial Y me está gustando La verdad es que Yo para los desodorantes Pues Soy como que Tengo mis favoritos Y no me salgo de ahí Pero bueno Es que estaba 4 euros 6 desodorantes Dije Hola Voy a probarlo Y la verdad es que Me está yendo muy bien Protege muchísimo Pone 48 horas Evidentemente No Y también es 0% Alcor Me ha gustado muchísimo Y he gastado ya un montón Ya me queda creo que uno O así Así que va Genial la verdad Mira por aquí sale Otro quita grasa Eso sí lo voy a guardar Luego he gastado Las pastillitas estas De Mercadona ¿Vale? Que son para Las proteas dentales Y para limpiar también La ortodoncia invisible La verdad es que Muy bien Esa trae 32 pastillas Es acción antiplata Antimanchas Y refrescante Y va muy bien No No le veo yo Que tenga que envidiarle Mucho a las colegas Ni nada La verdad es que Es bien barata Y bueno Es algo que tengo que comprar Así o sí Y no me importa Que sea de Mercadona La verdad es que Va muy bien ¿Veis como sale otro Dezo delante? ¿Qué sale yo? Estoy poniendo por aquí Y otro colutorio No lo digo yo ¿Veis? Si es que he gastado 50.000 Esto sí estaba aquí Porque como eso Está en el baño Pues eso ahí Sara no toca Pero lo que es Limpieza sí Luego Gel de baño ¿Vale? Mustela este Normal y corriente También muy bien Para las niñas Sobre todo Es lo que más La he usado Y me ha ido Muy bien Y ya está Gastado Pues no recuerdo el precio Pero vaya Mustela barato Barato no es Pero tampoco es Muy caro Es un precio medio Un tónico Que desconozco Si está todavía Porque es que Eso tenía tiempo Ahí un montón Y me ha gustado mucho Un tónico facial De Mercadona Refresco y tonifica Como veis La mayoría de las cosas Son de Mercadona Y la verdad es que Muy bien No me noto Que tenga que envidiarle nada Me ha gustado incluso más Que algunos otros tónicos Que yo os lo hago Hola Otra vez sobran Más cositas La pasta esta de dientes Mira como está Me ha gustado muchísimo La compro en Amazon Es de niño Y es de la buena ¿Vale? Sabe a tutti frutti ¿Vale? Gum También os la pondré En la cajita de información Si me acuerdo Porque como son de otras cosas Lleva flúor ¿Vale? Y bueno Pues Echarle un vistazo Si os interesa Es para más de 7 años Muy bien Y he repetido ¿Vale? Así que muy bien Y lo dental No me gusta demasiado Porque es como demasiado fino Pero es que lo grueso que tiene No Tampoco me hace mucha gracia Entonces bueno La verdad es que con el liquidador Ya no me hace falta Ni pasarme el hilo Ni nada Pero bueno Lo tengo por si acaso Y luego con los cepillitos interdentales Pues también Voy terminando Si me noto Algo Uy esto quedaba un poquillo No sé por qué está aquí Bueno queda un miniculo Si supongo que es que Vale está así tumbado Gel de baño de coco Pues muy bien también Bien No me ha picado Y huele estupendamente También de mercadona Y pues nada Nada destacable Un gel de baño normal Que no me pica Porque es de los cremositos así Y va bastante bien Los cepillitos interdentales Que son de lacer Y ya está Me los cogí en una oferta Me los cogí en Amazon En una oferta que vi Y muy bien Estos son El de 0,5 Extra fino Suave Y a mi es que me encantan Y me gustan estos que son Así Vale Están los rectos Y luego estos que tienen como la cabeza Que son los que a mi más me gustan Y este es más o menos mi tamaño Así que va muy bien La verdad Luego he gastado El letiván Este Pediátrico Que me encanta Va genial Huele genial Y es maravilloso Es para nariz Y me he manchado de algo Para nariz y labio Y lo compro en la farmacia Es maravilloso Incluso Hugo muchas veces Cuando está resfriado Se toca mucho la nariz Se le pone esto fatal Y se lo pone ahí Y en un rato Lo tiene curado O se lo pone por la noche Y se levanta estupendamente Yo creo que es No el único Porque tuve uno muy bueno Que por cierto no encuentro Me lo han perdido mis hijos De otra marca Que me gustó muchísimo Y era muy parecido Pero Si no No es el único Pero casi El más efectivo que he probado He probado luego Cacao, vaseline He probado de todo Y como este Es que no lo hay También está el azul Que también me gusta mucho Pero bueno Compro este pediátrico Porque huele mejor y tal Y Y es que está genial De verdad Es para labios Como os digo Nariz y para todo Y es que Es una maravilla Para los labios Yo Siempre estoy echándome Cacao O vaselina O tal Porque ahora más Con el aparato Siempre tengo los labios Súper resecos Y lo necesito Fuentemente De hecho ya tengo aquí Y repuesto No es barato Vale como unos Cinco y pico Seis valía La última vez que lo compré No sé muy bien También supongo Que he vendido De la farmacia Pero de verdad Que merece la pena Eso sí Ahora Tener cuidado Porque con el calor Se pone muy Landy Blue Pero bueno Que se puede usar Igualmente Y dura Doce meses abierto Y trae Diez mililitros De verdad Súper recomendadísimo Creo que es El que mejor he probado En mi vida Más cositas por aquí Bueno Sale otra Pasta de dientes De vexidén Una colonia Bueno Yo que para las colonias La verdad Que tardo bastante En gastarla Mira que Uso a diario Pero me dura Un mogollón Y bueno La Halloween esta Que me encanta Es una de las Que más me gusta De Jota del Pozo Y me chifla Y bueno Tengo justo Otra más grande Ahí O sea que Es que no me puedo quedar Sin esta colonia Porque es que me encanta Y Nada Cuando se me acaba Pues repongo Porque es que Me encanta Es una de mis colonias Favoritas Esta es la de 50 mililitros Es agua y de perfume ¿Vale? Y es que De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me flipa Bueno Por aquí tengo esto Que en realidad No es que esté acabado Es que se me partió Y se me cayó Toda la barra Y es que ya es imposible Y la tengo aquí Porque Pues eso Está Que le queda El reborde Así Porque se me partió Es el número Dos De Lip Blue De los fijos Ahora lo han cambiado Al formato Creo que lo han puesto Más pequeño Y lo tengo ya repuesto Porque me encanta Entonces es que Es como para todos los días Te da Un tonito así Rosita malva Con una Pequeña Partícula Muy pequeñita De brillito En el labio Que bueno Que te hace un efecto Muy bonito Yo no sé De brillito Ni nada De eso Pero que queda Muy bonito Y bueno Pues me encanta Si lo veis Y lo queréis probar Y tal Pues lo recomiendo Es el número Dos De los Color Figs ¿Vale? Tienen seis tonos Si no equivoco Y es Muy bonito Y muy muy natural Y es De los que se queda Un fijo A ver Si te vas rastando Mancha Pero Aguanta bastante ¿Vale? No es como los mate Y bueno Aguanta bastante Y ya estoy terminando Bueno Basté estos parches De Skin Chemies London Que venían también Una disfrutabos Estos que se ponen aquí Y bueno Bien Bueno Es que para lo que duran Los parches estos A mi me da pereza De comprármelo Porque es que duran mucho Eran caros Y tal Pues nada a destacar La verdad Que es que Que no es que lo que voy a comprar La verdad Y un Body cream También de Essence Que lo tenía ahí Hace también bastante tiempo Y Y por si lo he gastado Porque como yo Soy tan floja Para echarme crema Pues tarda un montón De gastarme Pero bueno Es de colostro De calostro Y va genial Y creo que ya he terminado Ya he terminado Familia Esto es todo Bueno Todo Llevo 22 minutazos Hablando Pues ese es el vídeo He terminado A mí estos vídeos Me encanta cotillearlos La basurilla De la gente A ver Que cosas recomienda Y que no Y nada más Si os ha gustado Pues dejadme un like Un comentario Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias.